No sé para qué le hace ese pedo Si tú ya sabías que era borracho No vengas a quererme poner tus reglas Y a prohibirme nada porque no te quedan Andar amarradona en mi estilo Me gusta perderme dos o tres días No te quejes porque así me conociste Y si estás conmigo es porque algo me viste No estoy guapo ni tengo dinero Pero aquí te tengo comiendo de avesos Me salí más cabrón que bonito Pero así de vago me quieres contigo Pa' que la juegas y te aceleras Si te quisieras marchar ya era pa' que lo hicieras A ver mi tóxica Borracho Barranero Y jugador No me niegues que yo soy tu vida Puras amenazas que me dejas Y no me preguntes que si ando con otra Porque para esas cosas no tengo memoria Andar amarradona en mi estilo Me gusta perderme dos o tres días No te quejes porque así me conociste Y si estás conmigo es porque algo me viste No estoy guapo ni tengo dinero Pero aquí te tengo comiendo de avesos Me salí más cabrón que bonito Pero así de vago me quieres contigo Pa' que la juegas y te aceleras Si te quisieras marchar ya era pa' que lo hicieras Y siempre es la misma historia compadre Ni guapo Ni dinero ¿Y ahora? Pues te extraño ¿Segura? Si, así te conoce Chao Chau 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 Gracias por ver el video.